Música Segundo bloque EP1 y lo prometido en los títulos Segunda parte del programa dedicada a este proyecto de Fórmula 4 que ha formado hace varios años ya Luciano Crespi en Europa de la mano del suizo Andrea Jenser Y Andrea Jenser, viejo rival de Norberto Fontana ya afincado, realmente muy bien instalado con su equipo que va a servir de escalera a muchos pilotos argentinos que quieran ir al viejo continente Nos metemos en el informe Estamos en Lis, en Suiza Recorremos un poco las instalaciones de Jenser después nos vamos a Adria con ellos y compartimos todo un fin de semana de Fórmula 4 italiana Este lugar que tiene ahora unos autos de GP3 y algún auto que quedó de Fórmula 4 que no está corriendo en este momento que es un auto de reserva del equipo está completo de autos de carrera El pañuel de repuestos Instalaciones de un equipo a la vieja usanza artesanal Esta es la parte de taller maquinado, donde se hacen piezas y se reparan piezas Ahora vamos por las escaleras Dice la puerta Jenser GP3 Series Aquí se hace todo lo que es decoración de los autos Antes era pintura, ahora es todo ploteo y caminando por este pasillo y caminando por este pasillo Desde aquí se ve el taller la parte de abajo donde estábamos recién viendo los autos de Fórmula 4 italiana Por este montacargas Se suben los autos que llegan en camión desde las carreras Ahí están las trompas de los GP3 A esta parte del taller donde es el área de GP3 Uno Este es el auto que estaba reservado para Marco Siebert Si este año corría con Jenser en GP3 cosa que no ha ocurrido Este es el auto de Lorandi que está corriendo en este momento el campeonato de GP3 Una joya estos chasis De la menor de las categorías que acompaña a la Fórmula 1 El trabajo de Luciano Crespi en Argentina es ver con los talentos los jóvenes Él ya está viendo los autos en el karting y los autos en varias categorías de Fórmula en todo el mundo Obviamente siendo el subrayer de la carita, de la Crespi Y lo hacemos todo el año a la fin de la temporada Estamos haciendo una semana completa de testes en Valencia y en estos testes comenzamos a invitar algunos drivers que están ganando algunas campeoncias en Argentina o 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 para el transporte en Europa. Con el equipo Jenser, porque sé que se trabaja de la manera que uno cree que es la indicada. Mick Schumacher, Marcos Siebert, todos los que son top driver en la Fórmula 4 podrán ir a la Fórmula 3, GP3, GP2, para estar en un nivel superior. Empezar en Europa es vivir un poquito, no te digo otro deporte, pero requiere de una mutación, diríamos, para el deportista importante. Porque el auto requiere mucho más físico, allá por ahí ellos creen que están bien y cuando vienen acá se queman los papeles. Pensamos que sabemos de puesta a punto, venimos acá y tenemos que volver a aprender. Venís a volver a empezar y realmente tenés que sacar tu 100%. Entonces, un poco viene el sentimiento de desilusión, el sentimiento de levantarse y salir a pelear nuevamente, y eso saca lo puro de una persona. Entonces, es lo que vimos con grandes éxitos por ahí de un guerrieri, o de un fontana, o, qué sé yo, pechito. Pero, sin ir más lejos, el caso de Marcos, o sea, Marcos logró algo sumamente importante en una categoría sumamente difícil. Marcos adaptó al idioma, Giorgio ya habla el idioma también muy bien. La forma de instalarse en este medio europeo, realmente tienen que aprenderlo y, bueno, si se adaptan, genial. Montanari, concesionario oficial Volkswagen, Ford y Fiat en Pergamino, Volkswagen en Junín y Multimarcas en Colón. ¡Suscríbete al canal! 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 Para él, es un programa de dos años, pero ya está haciendo muy bien. Está permitido hacer algunos errores. Estamos esperando hasta el medio de la temporada, cuando también comeremos presión a él para producir resultados. Pero estoy seguro que está produciendo resultados porque está viviendo aquí. Es otro paso que no es tan fácil para un driver. Normalmente alrededor de las ocho y media ya estamos por acá. Giorgio ahí empieza a organizar algunas actividades con el simulador, que es algo que se hace normalmente todos los días. También repasamos algunas actividades de adquisición de datos o de cámaras que recogemos de las pruebas o de la carrera, depende del evento. Si no se hace una actividad aeróbica al mediodía, vamos a almorzar. Si no, por ahí hacemos en un centro deportivo que hay una pista de atletismo algunos trabajos de intervalos aeróbicos, o si no, distancias largas de 10, 15 kilómetros de trote, por los bosques, lugares hermosos. Y después se deja por la tarde algo de trabajo en mecánica. Y a Giorgio le gusta por lo general entrenar sobre última hora, tipo siete de la tarde, seis y media de la tarde, el gimnasio. Así que ahí es donde él dedica entre dos horas y media y tres. Y por eso creo que Giorgio le gusta vivir en Suez, le gusta estar fuera de Argentina. Así que estamos esperando a los resultados muy buenos con él. Creo que un buen objetivo sería intentar quedar entre los 10 en las carreras siguientes y seguir ganando un poco de puntos y experiencia, sobre todo en cuanto a sobrepaso, condiciones de carreras, diferentes tipos de cosas que por ahí no pasaron. Sería un conjunto de ganar experiencia para quedar bien este año y también aprovecharlo para el año que viene andar mejor aún. Bueno, qué buen plan con la organización suiza para llegar con todos los detalles haciendo la escalera. Luego, después no sé si llegará a la Fórmula 1, pero realmente es cómo se hace la escalera. Muy bien Crespi, muy bien Genser. ¿Sabés por qué, Mauro? Porque, y esto es lo que tenemos que compartir con la gente, el automovilismo europeo requiere un aprendizaje de todo. No solamente de manejar el auto de carrera, de la categoría a la que vas a correr, sino también del sistema de trabajo, de la forma de vida, del idioma. Y el plan de Crespi tiene que ver con todo eso. Es una escalera de aprendizaje sin histeria. Necesitamos bajar esa ansiedad por los resultados que tenemos, no solamente en Argentina, por lo general suele pasar en el deporte, pero acá tenemos muy poca paciencia. Y un argentino que se instala, un chaqueño, que se instala en Suiza para correr en Italia, requiere un tiempo de aprendizaje de todos los aspectos. Otro P1 de nivel para mostrar cómo se hacen las cosas afuera, para tratar de sumar un granito de arena y mejorar aquí la Argentina. Un gusto, Sorrero. Un placer. Ojalá les haya gustado. La semana que viene tenemos otro informe especial más. La semana que viene tenemos otro informe especial más. La semana que viene tenemos otro informe especial más. La semana que viene tenemos otro informe especial más. La semana que viene tenemos otro informe especial más. La semana que viene tenemos otro informe especial más.